Señor, me has mirado a los ojos. Víctor, ¿qué es eso? Estoy cantando una canción de la iglesia, cuando yo iba a la iglesia. ¿Y tú? ¿Has ido a la iglesia en algún momento? No, hombre, ¿qué? Yo desde que tenía ocho años dejé de ir a la iglesia. ¿Qué te pasa? No creo en nada. No, yo no creo en nada. Eres un ateo. Soy un ateo, sí. Y de eso vamos a estar hablando precisamente el día de hoy. Bienvenidos a nuestro canal, un placer como siempre. El día de hoy vamos a estar hablando de ateos y cristianos, o creyentes. Yo soy creyente. Pero en el dinero. Y los que nos ven, sí saben en lo que yo creo. ¿En el dinero? Además. Vamos. Y en la brujería. Ah, sí, es cierto. La santería, o como quieras decir. Magia San, no, explícale a... Y ahora me dice, el Señor te reprenda. Tenemos a dos cristianos recalcitantes, recalcitantes... Recalcitrantes. En el show. ¿Quién serían? El buen amigo Sanek y Fefin, que está un poco borracho. Pero no nos sale caso. Pero bueno. Sanek, ¿en qué crees tú? Yo creo en Dios y Jesucristo. Pero crees 100%. Sí, 100%. O sea, ¿tú sí crees que a Jesucristo lo trajo una paloma? O sea, que... Que nació por una chichi. No fue lo que dijo Angie. Sí, que la Virgen María se cruzó con una paloma y nació Jesucristo y después Jesucristo nació por una chichi. Como dijo Angie, en otro programa que por ahí va a estar. No, pues yo creo que Jesucristo nació por el Espíritu Santo. Como de... O sea, ¿no hubo relaciones entre María y José? No. Ok. Y... ¿Pero qué eres? ¿Cristiano o católico? Cristiano, que qué claro. Sí, de hueso colorado. ¿Y tú Fefin? Pues yo creo en Dios. Soy cristiano. Creo en Dios. Y yo pienso de que, pues, Dios existe. Ok. ¿Y qué más? Y que, pues, yo creo en Dios. Y, pues, tú eres ateo. Pues, Dios, que te perdonen. Pero... Yo tengo una pregunta para ti ahora, Fefin. Si tú crees en Dios, ¿cómo llegas aquí borracho? Si Dios no permite, ¿qué? Yo reto a Dios. Pero Jesucristo en aquellos tiempos, él se echaba sus copitas de vino. Pero tú no tomaste vino. A ver, yo tengo una pregunta que hacerles. Es igual, le emborracha el vino también. Te tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que tu religión pudo matar al único hombre que podía convertir el agua en vino? Eso es un sacrilegio. Estuviera millonario la misma. Imagínate. Si yo pudiera hacerlo. O sea, nada más tocaba el agua y... No, pues, es que, como dice la palabra, al que madruga Dios la ayuda y, pues, uno tiene que buscar ser padre cada día. ¿Y entonces a qué hora tú te levantas? Yo a las 11 de la mañana. ¿Por eso estás todo pobre? Pues, sí, pero... No me insulten, por favor, Magui. No me lo insulten. No, es que él es tan buen cristiano que se levanta tarde para que Dios ayude a otra persona. Pues, sí, le doy la oportunidad a otra persona por ser amable. Sí, sí, muy bueno de su parte. A ver. Yo soy ateo totalmente. Yo no creo en nada más que en el ser humano. Yo creo en el existencialismo, en el ser humano. ¿Tú crees en ti nada más? No, yo creo en mí y que esta tierra la ha hecho el hombre. Eso es en lo que yo creo. ¿Cómo crees que la tierra... Se llama humanismo. No, en el hombre habrá creado todo lo que hay ahora mismo en la tierra. Me refiero a la tecnología y esas cosas. Yo no voy a haber visto más. Pero la tierra y el agua y esas cosas. Pues, todo tiene explicación física y química. ¿Por ejemplo? Somos química. Tú y yo somos química. No, tú y yo no tenemos química todavía. No quieres quedar bien con Zanek porque ya te cerró loco. Pero, a ver, explícame. Bueno, yo pienso que lo que es natural y artificial, lo natural lo cree Dios va. O le pueden llamar al Poder Supremo. Ok. Y la tecnología del hombre. No, bueno. Es buen punto. Es, por ejemplo, a semejanza de lo que hizo Dios. Pero si ponemos un robot y un ser humano. O sea, ¿cómo puedes explicar tú que el ser humano pueda creer un robot y no ponerle sentimientos? Y a la naturaleza que sí tiene sentimientos. Porque es muy complejo el cerebro humano. El cerebro humano es muy complejo. No, no, es imposible. Es la máquina más perfecta del mundo. Bueno, menos la tuve, Fefin, pero no, no, no. Sin ofender, ¿no? Pero, pero lo que yo digo es... Todo lo que hemos logrado como humanidad lo hemos logrado a partir de miles de años que hemos estado los humanos en la Tierra. Si no seguiremos siendo animales, seguiremos siendo... Y eso, bueno, yo no lo... Yo no lo... Yo no se lo... No se lo chaco a ningún ser supremo ni nada, sino a nosotros mismos. Pero bueno, respeto mucho a las personas que tienen religión. Que es como debe ser, porque... Bueno, ok, entonces... ¿Cómo se formaron los planetas? Según tú, por los aliens que vinieron. Pues bueno, bueno, Fefo, acuérdate que hay una teoría del Big Bang. Ok, ¿y tú crees en eso firmemente? Claro, obviamente. ¿No hubo un arquitecto? Pues no lo conozco. Ok. Hay una forma científica que quizás te hace... te haga cambiar, pero sigan ustedes. Yo les explico a ratito. Ok. Ok. Bueno. Yo estaba diciendo de ese tema, porque, mira, hay muchas personas que tienen su religión y nos respetan. Por ejemplo, yo tengo mi creencia. Y si no conoces de algo, no puedes simplemente decir, no, no existe, no sé qué. Porque yo en algún momento te dije, me pasó esto y yo sé que fue brujería. Y me dijiste, eso es ignorancia, porque están las coincidencias y no sé qué. Claro. Pero es mi creencia, es lo que yo creo. Pero jamás te he hecho nada para que tú no creas en eso. Exacto. Ni lo haré contigo ni con él. Pero que de eso se trata. Por ejemplo, están los testigos de Jehová, que son los más repugnantes y que me perdonen si me ven. Que van a tu casa y te dicen, porque Dios existe y tienes que entrar a la religión y porque si viene el fin del mundo, se acerca y te van a llevar a ti y tú no vas a estar y que si... Pero tiene un testigo de Jehová al lado ahí. Pero no, tú andas practicando también. Pero mira. ¿Un testigo de Jehová? Pero mira. La diferencia de testigo de Jehová y cristiano es que ellos nada más creen en Jehová, que es Dios. O sea, no creen en el Hijo. Ni en el Espíritu Santo. Ajá. No creen en las tres cosas. No creen. Pero es un solo cuerpo como que... No, no. Pero si aceptan... Los testigos de Jehová sí aceptan a Jesucristo. Aceptan a Jesucristo. Pero no aceptan que es el... Pero ellos no creen. Ellos no aceptan que hay Dios, Hijo y Espíritu Santo. Ellos solo creen en Jehová, Dios. Pues es lo mismo. Pero Jehová, Dios es lo mismo. Pero es lo mismo que el Espíritu Santo. Pero ellos están confundidos en ese tema. Ellos no han hecho su ticón como un fonte. Ajá. Exactamente. Exactamente. Pero ¿por qué hacer propaganda? ¿Por qué romperte prácticamente la puerta de tu casa y decir tienes que no? A ver, Maggie. Lo que pasa es que muchos de ellos lo que hacen es a la religión cristiana nada más les dan vueltas. Porque de pronto, no sé cómo le hacen, pero voy caminando yo así en la calle. Ah, chinga, me encontré un libro y lo escribí a Dios y me lo dejó a mí enterrado en los pies. Y los mormones, eso es lo que piensan, que una persona que se llama Smith... ¿Quién? ¿Los mamones? No, mamones. Encontró un libro y de pronto ahí venían nuevas reglas que estaban escritas junto a la Biblia. Entonces dices, ah, chinga. Igual los testigos. Los testigos también tienen otras cosas que se las sacaron de la manga. Pero bueno, tú, Víctor, bueno, tú no crees en Dios, entonces tú no crees ni en el diablo, entonces. No, tampoco. Porque como tú dices que tú eres sateo, entonces no crees en Dios y no crees en el diablo. No hay nada de eso. Yo creo que lo bueno o lo malo que nos pasa en la tierra depende de nosotros. Bueno, ok. Entonces, Víctor, te voy a poner un ejemplo de astronomía. ¿Quién pudo haber sido el arquitecto de ejemplo? La distancia del Sol a la Tierra son 150 mil kilómetros, ¿cierto? Cierto. 150 millones de kilómetros. Así es. Ok. Júpiter queda a una distancia perfecta y actúa como un escudo contra los asteroides que puedan caer sobre la Tierra. Y está a una distancia de 382 millones de millas. La luna que tiene mucha función aquí en la Tierra, como las olas del mar y todo, y está a una distancia perfecta, a 239 mil millas de distancia. Si estuviera más lejos, no pudiera existir la vida en este planeta. ¿Eso no fue algo, o sea, un arquitecto no tuvo que haber estado ahí poniéndolo de esta forma o todo fue por el Big Bang, por el azar? Pues bueno, o sea, ni siquiera los científicos tienen una respuesta sobre eso, Fefe. O sea, ni siquiera el Big Bang es una teoría que es 100% segura. Ok. Entonces, ¿tú crees que es una teoría eso de que la distancia del Sol, que si estuviera más lejos de la Tierra, se aflizaría el planeta? Si estuviera más cerca de la Tierra, nos moríamos quemados. Pero también pienso, imagínate, o sea, imagínate que un solo ser haya planeado como las abejitas vuelan. Las alitas de las abejitas. El cuerpo, o sea, está, me causa problemas hasta pensarlo. Que una sola, un solo ser, no sé si sea, no sé si sea un humano, no sé quién sea. A lo mejor tiene usted razón, a lo mejor hay un Dios, pero no es Jesucristo, no es Jehová, no es Mahoma, no es Vishnu, no es este... Ali. Trump, no es Donald Trump. O sea, es totalmente alguien que ni siquiera tiene forma para mí. O sea, puede ser, puede ser un poco de aire. Pero tú no crees que fue una arquitectura que hicieron, un diseño de, de un ser inteligente. Ponle que quizás no uno, varios, pero solo eso que te acabo de mencionar. Pero, pero ese, pero ese ser, ese ser inteligente que hizo todo eso fue Dios, Jesucristo. 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 ¿Y cómo tú puedes decir que fue Jesucristo? Porque él mismo lo dice en la Biblia, que él creó todo lo que existe en la Tierra, el mar, los cielos y todo lo que habita en la Tierra. Él no lo dijo en la Biblia. Alguien escribió la Biblia y lo dijo. Pero él, pero él lo dejó escrito por boca de alguien más, de los profetas de él, personas acercadas a él cuando él existió en esta Tierra. Y estoy de acuerdo con Fefin, porque la Biblia fue inspirada por... Por Jesucristo. Por Jesucristo, por Dios y como dijo. No fue inspirada por otras personas, fue por Dios. ¿Y el Antiguo Testamento? También fue por Dios, todo fue por Dios. Como dice, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue el Antiguo Testamento antes de Jesucristo, de la venida. Y el Antiguo Testamento, todo, todo, si lo analizas bien científicamente o como tú lo quieras, le pones atención o espiritualmente como te guste, todo habla de la venida de Jesucristo. Como Isaías se enfoca más que nada en el... Como el libro de Isaías está cerca al terminar el Antiguo Testamento para empezar el Nuevo Testamento, perdón. Y ahí habla de la persona que iba a hacer crucificar la cruz y que iba a dar la vida por nosotros. Y como anteriormente dijiste, como alguien que convirtió el vino, se dejó matar. Porque en realidad, su misión... No se rían, por favor. O sea, hay que ser respetuosos. Sí, sí, sí. No me río de lo que hice, me río de lo que dije yo del vino. ¿Cómo lo pudieron matar si es tan bueno el vino? No, pues sí, yo sé que también es bueno el vino. Si no, no hubiera muchos bares. Claro. Bueno, a ver, tienes tu razón. Y en parte de lo que dicen, tienen totalmente ustedes razón. Yo no digo que no. Pero a lo que yo voy es... Yo tengo muchas dudas. Y esas dudas, o sea, siempre... A mí lo que me molesta de la religión... Les voy a decir lo que más me caga de la religión. Es que eres un ateo. Sí, soy un ateo. Pero lo que veo, eres un ateo. Lo que sí me caga a mí de la religión es que, por ejemplo, quitan todo el lado humano del ser humano. Sí, o sea, ¿cómo es posible que sea un pecado coger y que nos encante? Coger, no. Es lógico, es parte... No, si es un pecado. Coger una manzana, coger una manzana. No, o sea, hacer el delicioso. Ajá, pero... Hacer el delicioso es un pecado. No me dejes hacer el delicioso por la parte de allá. Pero, ¿sabes qué? Pero es que a todo el mundo le gusta. Pero sí, hacer el delicioso es parte también de la vida cotidiana de uno, de la salud, del estrés. A ver. Fíjate. Ah, perdón. Ajá. Ahí donde dices el delicioso y todo eso, también ha habido... O sea, no voy a mencionar nombres ni nada, pero ha habido pastores... Han usado la misma religión. Pero menciona un nombre, por favor. Sí, de un nombre. Es de la luz del mundo. Es de la luz del mundo. La verdad no me acuerdo del nombre. Fefo, les dejas el programa que hicimos que tiene... Y hicimos un programa de la luz del mundo. Por si no lo has visto, velo a ver ahorita. Sí, tiene 7.5, ¿verdad? De vistas. O más. Millones de vistas. 7.5 millones de vistas. Y la verdad, yo pienso que... Es creyente. Eso es ser creyente. Entonces, esas personas han hecho muchas cosas para tratar de hacerse de muchas cosas. Bueno, de riqueza se necesita satisfacer sus deseos personales. Por eso es la razón. De billete, de secuestrar niños, de violar niñas, de violar ancianos, de violar de todo. Acuérdate que vamos a decir de otra forma, de abusar. ¿Ok? Por eso es la razón que hay mucha gente que no cree y que se ha alejado del camino. Porque, por ejemplo, si yo estoy atravesando por una situación bien fea, que recurro a la iglesia por ayuda y veo que, en vez de ayudarme, me arruinan más la vida. Digo yo, pues no existe Dios. Pues fíjate que, mira, yo creo en Dios, ¿verdad? Y yo creo mucho en Dios, pero yo por eso tampoco no visito una iglesia. ¿Sabes qué hago yo? Yo nomás me quedo en la casa, yo le pido a mi Dios. Oro con Dios en una esquina, en cualquier lugar donde esté. Le estoy pidiendo a mi Dios, incluso sentado en esta silla. Hace rato estaba yo meditando con Dios. Señor, que... Estabas borracho. A mí lo que me dijeron es que te corrieron de la iglesia porque te tomabas el vino. Le quitaba el vino a la escenote. Pero Jesucristo tomaba vino. En aquellos tiempos Jesucristo hacía sus grandes fiestas, ¿no? Con sus apóstoles, con sus discípulos y tomaban vino. A ver, otra cosa que me caga. Vas, Maggie. No, yo tenía una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que me... Mejor de la iglesia. Pregúntame, K.P. Pregúntame. Si las iglesias tienen tanto dinero, tanto poder, son tan buenos de corazón, ¿por qué no le dan de su dinero a los niños que tienen hambre? ¿Y por qué hay tanta miseria en el país? La iglesia católica es la que más dinero aporta a todos los niños pobres del mundo. Y es la que más dinero tiene y más poder. Yo sé. Sin embargo, todo el mundo la critica porque adoran imágenes. Tengo otra pregunta. ¿Por qué la católica es donde está todo el billete del mundo? Pero ¿por qué la critican en todos los niños? Sí, donde está toda la feria del mundo. En los bancos. Allá en el Vaticano, allá en Italia. Allá en la feria del mundo. Pero si supuestamente la iglesia católica tiene pactos y todo y no cree... No se ya rige por la Biblia porque ellos adoran imágenes y esas cosas. Es que la verdad yo pienso que, en mi opinión personal, es que la iglesia católica en sí es una... Una secta. No, una máquina que le daba el dinero a todos los poderosos, los presidentes, los millonarios. Ellos no le daban el dinero. Pero es igual, es igual. Por ejemplo, yo soy cristiano, va a creer un Dios igual que tú también. Pero sabemos que es como todos. En la católica hay gente que cree en Dios, que cree en Dios o en la Virgen. Y la persona que está 100% creyendo en la Virgen o en Jesucristo, en la mamá de Jesucristo. Esa persona se va a salvar. Es como en el cristianismo. Por ejemplo, hay mucha gente que está en la iglesia cristiana y la mayoría no está haciendo las cosas bien. Son un diablo. No van más de objeto a calentar sillas. Por eso es la razón que hay mucho ateo. A ver. Tengo otra pregunta para usted. Incluso hasta el pastor. Hasta el pastor. El pastor le dice, no, le dice a su miembro, quédate aquí conmigo. Pero que lo que quiere él es tocar, la mayoría de los pastores son pícaros de las iglesias. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría sí. Tengo otra pregunta. ¿Por qué los pastores, digo, por qué la iglesia prohíbe el gusto por el mismo sexo? No, ya no. Ya no. Ahora los sacerdotes ya casan a gente del mismo sexo. Por ejemplo, en la católica hasta los mismos sellos abusan de los niños. Él dijo, ahora ya no. Y por qué antes sí, si el testamento no lo escribieron hace dos años. No, lo que pasa es que hoy en día todo es superficial. Lo que quiere el pueblo. Si el pueblo quiere relación con el mismo sexo. Pero entonces no se rigen por Dios. Se hacen las marchas y el gobierno lo aprueba, ¿verdad? ¿Entonces? Se oponen a la iglesia. Miran que se les están yendo los seguidores. ¿Qué hacen? Ok, ok, para que no se les vayan los seguidores y el billete. Entonces no están por Dios, están por seguidores y poder. Y por dinero. Por dinero. La religión al final es un dinero. Entonces es una hipocresía, entonces. Exactamente. Porque no hicieron un nuevo testamento. Pero prácticamente todas las iglesias están por el dinero. Incluso están las iglesias cristianas. Entonces no son verdaderos cristianos. No aman a Dios, aman el dinero. Todo es por la plata. ¿Qué dijo un pastor? Un pastor de allá del país de Centroamérica. De Guatemala. Oh, el Cash. Ese hombre habla de puro billete. ¿Y qué tiene? Vas a ir allá a la iglesia de él. Tiene una iglesia que vale millones, tres millones de dólares. Tiene un avión. Mega. El güey tiene un avión. Cash Luna tiene un avión. Entonces, ¿qué religión están ustedes defendiendo? Bueno, mira. Yo lo único que defiendo es que no importa la religión, si eres ateo o no. Yo pienso en general, en general, que nosotros necesitamos motivación de un Poder Supremo. Tú necesitas creer en algo. Sí, en algo. Sí. Fefín, mira, te tengo una pregunta, Fefín. ¿Tú dices que sos cristiano? Te recuerdo con todo lo que está diciendo Maggie, en vez de defender nuestra religión. No, yo creo en Jesucristo, no. Yo entiendo de lo que están hablando ellos y lo que yo estoy diciendo. Yo creo en Dios, solo en un Padre que existe, ¿verdad? Que es el dueño de todo lo que hay aquí en este planeta, incluso de nosotros. Lo que pasa es que en los sí, en los sí hay mucha gente que, como pastores, que son... Pero es que hay bastante gente que es buena y mala. La religión no se basa sobre la gente. Ok, yo te voy a decir en lo que yo creo ahora. Yo creo en una religión, la santería, ustedes lo saben. En una religión que no tiene hipocresía, que puedes tomarse si lo quieres, que puedes ponerte la ropa que tú quieras, que puedes elegir el sexo que tú quieras, salir hasta la hora que quieras, no tienes que rendirle cuenta a nadie. Porque no es religión, porque es un culto. Es una religión. Es un culto. Es una religión y es limpia, sana la gente y no precisamente con... Apostamos que hay santería negra, que hay santería mala. Tú dices magia oscura. Magia oscura y todo eso. Pero es básicamente la misma cosa, ¿no? Es un culto. Yo lo único que defiendo es que Jesucristo es más fuerte que la muerte, pues porque resucitó al tercer día. Yo lo único que defiendo siendo ateo es que no se vale que las religiones hagan sufrir a las personas por una salvación que no saben ni siquiera si es cierto. Mierda, ¿sabes qué? Yo lo único que sí le voy a decir es que yo creo en Dios porque, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo, Dios dio la vida por nosotros. Él murió por causa de nosotros, para que nosotros estuviéramos aquí. ¿Te consta? 100%. Y yo estoy acuerdo con Fefin porque cuando mismo Jesucristo vino, como los fariseos y toda la religión hipócrita, que mismo Jesucristo desmascaró a todos, rompió el velo. Cuando estaban vendiendo, haciendo negocios ahí en su casa, que dijo, la casa de mi padre de oración será, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. En eso es lo que están tratando Fefin y yo. Que no estamos de acuerdo lo que hacen con la religión. Por eso es la razón que hay mucho ateísmo, mucha gente que se aleja. Como este que está, es ateo. Yo sé. Yo sé. 100%. Como por ejemplo pedirle el diezmo. No, el diezmo, el diezmo es una parte que está, a eso, te voy a responder a lo que tú dices, de diezmo. En la Biblia está escrito. Y Dios lo dejó escrito. En la Biblia está escrito. No, por el escucho. Y Dios lo dejó dicho a través de sus discípulos y de sus apóstoles, de sus profetas. Sí, espérame, espérame. Dios dijo que se tiene que pagar diezmo del diez, del diez por ciento de lo que tú. Lo primero de lo que tú. No, espérate, me encanta que lo estás defendiendo y no vas a la iglesia y no lo das. Ah, ¿verdad? No, sí. Hermano, ¿dónde en la Biblia dice que el diezmo es dinero? ¿Dónde en la Biblia le dice que el diezmo es semanal? Estoy de acuerdo con Fefo. O sea, no es en sí el dinero, sino diezmo es diez por ciento de todo tuyo, mejor que tu tiempo. De todo lo que ganas. No, no más el dinero. No, no más el dinero. Está en un libro, está en un libro. Salido del programa y salido de cámara, yo te voy a poner en qué libro está. Y dice semanal, el diezmo. ¿En qué libro? Semanal. Por ejemplo, es del diezmo. Por eso no vas a la iglesia. El diez por ciento de lo que tú ganas, eso vas a aportar a la iglesia. Yo no les voy a dar ni madres. Por ejemplo, si tú ganas quinienta. Ni madres voy a dar. Mira, por ejemplo, si tú ganas quinienta por semana, son cincuenta que vas a dar a la iglesia. Si ganas mil, son cien que vas a dar a la iglesia. Y eso es, y eso es, y eso es. Señores, señores, acuérdense que queramos no hablar sobre otra persona. Por favor, uno a la vez. Qué aburrido. Pero, a ver, y el dinero del diezmo, ¿dónde va? Al bolsillo del pastor, a los carros, a su casa, a sus lujos, pasiones. Escúchame, el dinero de los, depende, va a la iglesia, a cuántos miembros tenga. Ok, entonces para la gente que practica, perdón, para la gente que practica brujería, que también cobra por lo que hace, entonces, ¿para dónde va ese dinero? No hables mal de Maggi, para comprar huevos. No, no, el dinero, el dinero ese va para. No, permiso, disculpa que yo te voy a responder eso. El dinero que se cobra, que se llama derecho, no se llama diezmo, o sea, en mi religión, va para comprar, por ejemplo, si tienes que hacer un trabajo, que tienes que comprar una gallina o ron o tabaco o lo que sea, obvio, para eso es el dinero. Las iglesias también se paga renta, mi amor. ¿Y el dinero que le mandas al babalán? ¡Mamor! De eso, de eso, de eso. El gobierno le da dinero a las iglesias. No, de eso, de eso. Respeten a la gente, por favor, señor. De eso iba a hablar yo, de eso iba a hablar yo. Porque, por ejemplo, se pagan ofrendas y se pagan diezmo. Y del diezmo y de la ofrenda se supone que es para mantener a la iglesia, las cuatro paredes, para apagar viles, para apagar luz. Por ejemplo, si se arruina un instrumento, se arruina una guitarra. También se hace reventos, se han comida. Hay que pagar todo, al jardinero y todo, porque las iglesias tienen gastos también. De ahí se paga casi todo y de ahí se le da mantenimiento al pastor y a sus hijos y a la pastora. O sea, tienen que comprar sus cosas a ellos. Ahora ya sé por qué no vas a pagar todo eso, mejor no voy. Como tú. Pero, Kimberly, ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿por qué el diez por ciento? ¿Por qué no puede ser lo que yo quiera donar? ¿Por qué tiene que ser algo que tú pones una ofrenda? Eso se llama ofrenda, es el diezmo y la ofrenda. No es una ofrenda, es una obligación. El diezmo es una y la ofrenda es otra. Porque cuando pasa, me tiene que dar ofrenda, me dice, mira, tú me tienes que dar a huevo, me tienes que dar, no. Magui, está confundida, Magui, está confundida tú. La ofrenda sí es de lo que te salga del corazón. Tú puedes dar una cora, puedes dar cincuenta centavos, puedes dar cien, puedes dar cincuenta. Y en los diezmos, no. En los diezmos es el diez por ciento de lo que tú ganes, es lo que tienes que dar. Entonces ofrenda y además el diezmo, ¿entonces qué dinero te queda? Cuando dejen de gritar, yo me voy a volver a poner. Por ejemplo, si ganas mil dólares a la semana, el diez por ciento son cien dólares, te van a quedar todavía novecientos dólares. ¿Pero por qué tienes que dar cien? Si tú puedes dar lo que tú quieras, a lo mejor estás complicado. Es que es el diezmo. Es el diezmo, eso está escrito en la Biblia, está escrito en la Biblia, está escrito en la Biblia, tú sabes. No, y otra, como dice Don Fefo, no nomás es el dinero, sino de tu tiempo, porque a la iglesia, a la iglesia nada más vas una vez al día, o sea, a la semana, perdón, y lo cual te quedan todavía siete días. Entonces, ¿por qué los pastoretes andan en carros buenísimos, de lujo, del año? Porque, mira, la Biblia también. Porque sale del diezmo que tú das. Sí, porque la Biblia también dice que en Levíticos, que el sacerdote, que es el pastor hoy en día, tiene que administrar el dinero y de ahí mismo puede tomar de los diezmo. ¿Pero por qué va a tomar del dinero que tú sudaste? Porque el pastor, o sea, el sacerdote, vive para la iglesia, vive con la iglesia, de ahí es. ¿Pero por qué comprarse un carro de lujo o un jet privado? ¿Por qué? Para que lleguen rápido a impartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hoy en día tiene que llegar rápido a donde sea. No puede demorarse. Solo porque sean cristianos o lo que sea, no significa que van a andar en un carro todo charchoso, pequeño. Así es. Ellos no trabajan, su trabajo de ellos es leer la Biblia, estudiar la Biblia para impartirla a los hermanos que están en las cuatro paredes. Ellos no son Dios en la tierra. Pero Dios nos ha elegido a ellos para que estén en cuatro paredes. Y por eso ustedes los alaban y les dan sus venidas. Hablándole a muchas personas. Es que no alabamos a ellos, te equivocas, alabamos a Dios. A Dios, así es. Ellos solo nos predican la palabra. Pero los veneran a ellos. Hay pastor, sí, tú sí. Que nos educan sobre cosas que no sabemos acerca de Dios. No, no. Que no al ir a saber sobre la palabra de Dios. Pero ¿por qué te lo tiene que enseñar a él? No, no es que sí. Pero ¿por qué te lo enseña a él? Pero mi amor, ¿por qué te lo enseña a él si tienes una Biblia que puedes estudiarla? Que ahí está la palabra de Dios. Porque tienes más conocimiento y lo que no entendemos es lo que nos explican. No, tú interpretas. No, mira, te voy a explicar algo. Hay muchas religiones. ¿Y por qué hay tantas religiones? Porque todas interpretan de una forma diferente. No, porque también la mayoría se las han inventado también. La mayoría. Hay muchas iglesias también, pero la verdad que Dios existe. Solo hay un Dios en la tierra. Y referente a lo que dice Magui, porque existen bastantes religiones. Lo que pasa es que el escrito también estaba en la Biblia. Que dice Jesucristo, cuídense de los lobos que vienen vestidos con los lobos. Pero ¿cuál es la correcta? Mira, somos bastantes gente con diferentes pensamientos y cada quien va a tener sus propios creencias. Pero dime cuál es la correcta. ¿En qué religión? Dime cuál es la correcta. Mira, lo único correcto es que tu motivación no perjudique la integridad de tu prójimo. Ok, es una Biblia y miles de religiones. Lo que pasa es que si analizas tú el Corán, lo que es la Biblia cristiana, la católica, la de los mormones, todo al final terminan en lo mismo. Terminan en lo mismo, pero ¿por qué al final todos ninguno es igual? Ok, si tú crees en la brujería, entonces ¿por qué todos no creen en la brujería también? ¿Es porque cada quien tiene su propia creencia? Porque no me paso el día, mi amor, predicándole a nadie lo que yo creo. Lo que yo creo es lo que creo. Ok, y lo que nosotros creemos es lo que nosotros creemos también. Pero ustedes se lo predican a la gente. Se lo quieren obligar a uno a que vea la iglesia. No, 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 no queremos obligar nada. El que cree, cree. El que tiene fe es el... No, los cristianos la mayoría no respetan la opinión de los demás y que sí, porque tú eres mala o porque tú no crees en lo que yo creo. Y está mal porque yo tengo mi derecho a creer en lo que quiera. Como si quiera creer en mi... Aquí yo creo en esto. Voy a orarle a esto, a pedirle a esto. O sea, cada quien tiene su opinión. ¿Ven porque soy ateo? Síguenle, síguenle. Está toda madre. Está toda madre porque nadie... O sea, a ver. Aquí no se trata de ver quién tiene la razón. Se trata de que a la gente le demos un entendimiento que es un ateo y que es un cristiano. No se los han explicado. Lo que tienen que decir es... ¿Por qué es bueno? O sea, la religión tiene algo bueno. La religión de todo el mundo... ¿Sí saben que la gente que es religiosa vive más? Por ejemplo. Sí, porque cada religión tiene sus reglas y su estilo de vida y te aleja... Te da una paz. Te da una paz. La religión te da una paz. Y entonces, o sea, aquí es... Pues no se trata de si tú eres mejor que la tuya o que la de Fefin de alcoholismo. Pero si no se trata de... Explíquenle a las personas qué es... ¿Qué es mejor? O sea, ¿qué tiene de bueno cada una? A ver, por ejemplo, convénceme por qué debería ser cristiano. Entonces, ¿tú vas a vivir menos que los religiosos? Yo sí, porque bebo mucho y no creo en nada. Exactamente. No, y fíjate, no sé qué vas a vivir mucho o poco. Simplemente con que no te metas en problemas ni nada de eso. Porque mi padrastro en Paz Descanse, él era ateo y pues tenía sus negocios acá y allá. Y él siempre decía, como dices tú, yo todo lo he logrado por mis méritos, por mis logros. Pero al final, es la motivación. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿El dinero? ¿Qué es lo que te levanta a ti cada día a seguir adelante? Exactamente. Es la motivación. No, y aparte no se necesita... Sí, exactamente. No se necesita ser cristiano, hindú o lo que sea. Yo soy buena persona o soy mala persona. Pero eso me vas a actuar, ¿cierto o no? Exacto. Pero sabías tú que Dios castiga a una persona atea. Yo conozco una persona, mira, así, una persona bien grande. ¿Y tú no crees que te castiga porque no vas a la iglesia? Bien robusta. No, porque no es necesario tampoco ir a la iglesia y llegar a una pared de cuatro paredes. ¿Y eso quién lo dejó? ¿Sabes por qué? No, yo sé que no, nadie lo dejó, ni Dios. Pero ¿sabes por qué? Por lo que ha pasado ahorita. Yo creo en Dios, en Jesucristo y todo. Ah, pues yo también creo en muchas cosas. Mira, para mí, yo pienso que es lo mismo estar ahí al frente del pastor en una púlpito o estar en mi casa. Porque yo puedo orar con Dios, puedo escuchar aquí, ve la palabra de Dios, aquí un mensaje, en un video, en las redes sociales. Y una oración y todo. Y me rodillo a hablar con Dios que edita mente sin que nadie me escuche. ¿Y la oración para qué sirve? La oración para que Dios escuche lo que uno pide, por ejemplo, porque Dios escucha. Entonces, yo conozco a esta persona, ¿verdad, don Fefo? Y esta persona, le digo, ¿tú crees en Dios? Viejo Fefo, por favor. Sí, le digo, ¿tú crees en Dios? El viejo Fefo. Y me dijo, no, me dice, yo soy ateo, me dijo el señor. Yo soy ateo. Ok, está bueno. Yo soy ateo, gracias a Dios. Me quedé quedito. Me quedé quedito. Y fíjate que pasaron los años, pasaron los años, ¿verdad? Y cuando pasaron dos, tres años, lo volví a ver, este tipo está así, así, flaquito. ¿Y eso qué tiene que ver con creencia? Flaquito, flaquito. ¿Lo castigó Dios por no creer en Dios? Dios lo castigó. Y ¿sabes qué? Le pegó diabetes y tiene cira. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, hablando de castigar a los cristianos, ¿no se enferman? Porque Dios castiga, porque esta persona empezó a hablar de Jesucristo. Pero mira, porque él dijo que no creía ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada. A ver, a ver. Pero habla. Yo voy a hacer, déjame hablar. Yo insta ahorita que el Dios de Fefin lo haga que vaya a la iglesia mañana mismo. Que regrese al templo. Pero si él dice que no vas a la iglesia. No, no, no. Él dice que reza la piedra. Pero. Que venga el Dios de Fefin y se lo lleve a la iglesia, al templo. Y que precisamente eso, en lo que yo no creo, en la hipocresía. Porque vas a la iglesia y vas con una falda, que casi limpias el piso con la falda. Y porque yo tengo mi esposo y yo no me meto con nadie. Y luego llegas a la casa, tu marido te pega los cachos, tú se lo pegas a tu marido. Andas lleno de tatuajes, fuma, toma. No hables mal de ti, no hables mal de mí. No hables mal de mí. Según la religión, sí. Según la iglesia, sí. Los tatuajes están mal porque no debes manchar tu piel. Pero, ¿sabe qué? Nunca es tarde para creer en Dios. Hay muchas personas que incluso son pandilleros, han sido pandilleros, pandilleras, drogadictos, drogadictos. Dios ha cambiado a esas personas. Que estén tatuados de las maras o de lo que sea. Dios los ha cambiado. Y usted acuerda con... Y las marcas no importan porque ellos ya dieron la vida por Jesucristo. Ellos ya cajeron en Dios. Yo tengo la piel bien manchada, pero mi religión no me dice que no lo hagan. Yo tengo muchos tatuajes y mi religión no me dice que no lo hagan. Ni que no puedo tomar, ni que no puedo pegar cachos. Si lo pego, no es mi problema. ¿Cachos? ¿Cachos? Cuernos. Cuernos. Oh, cuernos. Estoy de acuerdo con Fefin porque la misma dice, perdón, que Saulo andaba persiguiendo para matar a los cristianos. Y los iba a impidiar al sacerdote cartas y autorización para ir a diferentes países a castigarlos y a matarlos y todo lo que quieras. Y en el camino de camino a agarrar a unos cristianos, perdón, iba en el caballo y se le aparece Dios, Jesucristo, perdón, ya cuando, ya antes de subir al cielo cuando resucitó, que estaba en la tierra todavía. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego cae y haz de cuenta que Saulo era ateo. Y ateo, o sea, de corazón, el ateo más, como dicen los colombianos, más berraco que he conocido. Como Víctor, así igualito, ateo. Eso es otra cosa que me encanta de la Biblia y de Nostradamus. No sé quién, cuántas veces Nostradamus o la Biblia han dicho que se va a acabar el mundo. De hecho, los testigos, los testículos de Jehová, los testigos de Jehová, perdón, siempre dicen que el fin está cerca y cada vez lo han cambiado. Ahora ya ni dicen, siempre hasta le ponen fecha. Los testigos de Jehová hasta le han puesto fecha. Lo que pasa es que lo que dicen ellos es verdad, ¿sabes por qué? Sí, la verdad es que ya pasó, ¿no? La verdad es que ya pasó. No, eso es cierto. Mira, nosotros estamos engañados. Por ejemplo, yo creo en Jesucristo y soy muy... Y no vas al templo. Y no voy a la iglesia, la verdad. Yo creo en Dios, pero ¿sabes qué es lo que pasa? El fin del mundo ya está cerca. Lo que pasa es que nosotros mismos, nosotros mismos nos engañamos, estamos engañados. Y eso lo han dicho desde hace tres siglos. Pero Jesucristo está cerca. Sí, siempre, desde hace tres siglos. Porque el humano es el que está acabando con todo. Y esas cosas no es porque viene el apocalipsis ni va a venir un quinete, como dicen. Pero así como estamos acabando con el mundo, lo estamos construyendo también con otras cosas. Pero somos nosotros mismos. Sí, pero esa misma construcción está acabando con los árboles, la naturaleza, el oxígeno, la fotosíntesis y todo. Pero ya están haciendo árboles sintéticos. O sea, eso, entonces, la religión es todas, no nada más las suyas. Todas lo que hacen es asustar a las personas, quitarles las ganas de hacer cosas porque, híjole, todo está mal. Si deseo a mi vecina, está mal. Lo que pasa es que quieren tener al pueblo sometido, pues, porque lo quieren tener sometido para controlarlo, pues. Tu religión, tu religión, sí. La religión, el gobierno, lo que sea. O sea, yo como ateo sí te puedo decir que no tengo la razón de nada. O sea, sí te puedo decir yo que la gente que se cree mucho por ser atea es una pendeja también. Porque tampoco ellos pueden comprobar que no existe Dios. Es que en esta vida nada puedes comprobar. Entonces. Solamente hacer, hacer, motivarte y seguir adelante. Entonces, las que tienen tatuajes no van al paraíso. No hables mal de Kimberly porque a mí me caía toda mala. Mira, no sé si han escuchado, Fefin, o tú, que en polvo somos y en polvo nos conocemos. Todo lo que está en este mundo es materialístico. Mientras tú, mientras tú te arrepientas con Jesucristo, Dios te perdona. No importa las marcas que traigas en la piel. Es materialista, sí se dice, ¿verdad? Entonces, por eso Fefin se mete polvo por la nariz. ¿Y el consejo? Sí, porque a veces tomó demasiado el chirrón, ganó poniendo el chirrón. Dice que no prensa de pensar lo que, entonces, porque dice que Dios no te quiere si tienes tatuajes mentira. Es la que, es la que a Dios más quiere. Porque los quiere hacer cambiar de perspectiva. Y que vea las cosas. Pero no lo ha logrado en años. Dios está más cerca de las personas que andan en las calles. Lo ha logrado con bastante, no lo logra. Y retomándola hace rato cuando cae. Ahí les va una bomba. Ponle bomba, Fefú. ¿No puede ser que así hay un Dios, pero nada más llegó, construyó y se fue? ¿Y ya no existe más? Sí existe, sí existe. Porque Dios no hizo arquitectos, ni personas que hicieron el mundo, ni todo. Dios con su propio poder o lo dijo, hágase la tierra, hágase el mar, hágase todo, así nomás, con un soplido y se hizo todo. No, y yo creaba, creó Adán y Eva y Dios estaba ahí con ellos. Pero cuando comen de la manzana que les dijo que no comieran, ahí fue cuando se abrieron los ojos. Y Eva fue la que pecó. ¿Y por qué no fue Adán? Y a lo mejor Adán le dijo mentira a Dios. Es que yo siempre he pensado que la mujer es la destrucción del hombre. Aparte hay otras historias que yo ni he oído que hay una hermana de Eva o alguien que se llama Lili. Y otras cosas que de pronto ya no sé dónde está eso, ya me sacan de quicio. O sea, no es que sea bueno o malo tener o no tener religión. Simplemente como se sienta cada persona, como dijo Magui, yo creo que mejor me hubiera a respetar. Yo pienso que me va a ser musulmán para, en mi religión, tener varias mujeres. Pero eso son... No puedo tomar carne de ser. No, es que yo quiero tener una mexicana, una colombiana, una puertorriqueña o americana, cubana. Exacto. Y una pregunta para el cristiano. ¿Los de la comunidad van a ir al paraíso o no? Pues yo pienso que vaya... Si se arrepienten con Dios de corazón, sí. Ya se tienen que arrepentir. Sí, si se arrepienten, sí o no. Pero si... Pero si se tienen que arrepentir. Aunque hagan lo que hagan en esta tierra, pero si se llega el día, va, y que ellos se arrepienten con Dios y le piden perdón a Dios, de que ellos quieren que Dios les perdone cuando ellos ya se quieran morir, si Dios les da la oportunidad, ellos, Dios les perdona. Entonces Dios tiene vergüenza de ti, que ni siquiera sabes si son las mujeres o los hombres lo que te gustan. No, pues este, mira, a ver, este, Kimberly, Kimberly. ¿Verdad que si se arrepiente, verdad que Dios les perdona? Claro. Ya puede ser la mujer lesbiana, ya puede ser el hombre, este, lesbiano, ¿verdad? ¿A qué edad te vas a arrepentir tú? ¡Arrepiéntete! ¿A qué edad te vas a arrepentir? No, pues yo no estoy arrepentido, ya Dios me perdonó. Fíjate, fíjate, hay un testimonio que me contaron unos hermanos de un trasvesti que se había puesto sus implantes y todo eso. Ajá, yo lo miré también. Se arrepiente y que de repente se le desinflan. Ah, le quitaron los implantes, fueron, le hicieron la firma. Sí, lo dejaron, obviamente. No, pero fue como un milagro, algo. Sí, claro. Seguro también le ensayaron el de atrás. No, parece que lo... No, el de atrás no lo pueden rellar porque entonces... Ya se lo van a estar rellando, ya se mueren. Si no vienes con la cantidad de dinero que gastó el trasvesti, ese fue, que el cambio de opinión tiene que volver a operar. Como ese actor famoso que se llama Eduardo Verastegui, que hasta quería que ganara Trump la segunda vez, que también, o sea, lo cacharon comiéndose la doblada como 500 veces y luego ya se metió en una religión y de pronto ya, o sea, va por todo el mundo hablando que eso se quita, que eso se quita. Víctor, explícame a mí qué es la doblada, por favor. Se la comía, le gustaba, le gustaba la de hombre. Es que yo pienso que... y yo creo que Dios sí existe y está comprobado con quién, con... vamos a hablar de artistas como de Farruko y el Almighty. Ellos tienen la fama, tienen el billete de la mujer, todo lo que tú quieras. Y el de reggae también. Y Héctor el Father. Héctor el Father, sí. A ver, si tú te pones las pedas que se ponen ellos, donde cinco días se meten talco colombiano y al pola más no poder... Y la letra de Farruko. Y un día te levantas y te dices, híjole, no manches, esta vida sí está cabrona. Me voy a cambiar, me voy a ser cristiano. Pues también te volverías hasta pastor. A menos que le pase como Ricky Martin, que no se volvió cristiano, pero pues de tanto con mujeres se aburrió y... No, nunca. Ricky Martin se la comió a dobleitor desde que nació. Y esos son los que más le gustan, porque pueden llamar más dinero. Por eso, exactamente. O sea, igual... y todos... Lo hablamos, para que veas todos los programas, cuando hablamos de eso, de los pastores cristianos y hablamos de los reggaetoneros, que el 80% se vuelven pastores. Todos. O sea, ¿quién más, Farruko? ¿Quién más, Magui? Héctor el Father. Héctor el Father. Don Omar. Don Omar. Don Omar. Y vas a ver que... te apuesto que Bad Bunny en cinco años va a ser pastor. O... De hecho, el hermano de... O monja, o monja. De hecho, el hermano de Daddy Yankee es cristiano. Ajá, exactamente. Es que son gente que tienen testimonios que... No, es que son personas que apenas fueron a la primaria, no saben ni leer y... Y acabaron siendo pastores, porque no les queda de otra. O sea, no son capaces de tener un trabajo decente como todos nosotros. Es que yo pienso que en este mundo, si sea como sea, te sacias de todo, te aburres y buscas otro estilo de vida. No, pero puedes trabajar en un bar, puedes hacer construcción. No tienes por qué volverte pastor. Los pastores son huevones que no trabajan y abusan de la gente para robarle su dinero. Para mi gusto. Para tú entender. Ajá, para mi entender. Igual que tus babalás, ¿eh? Babalás. Babalás, que les mandas dinero. ¿Cuánto dinero le mandas al mes? No le mando dinero. Ah, bueno. Yo opuesto que sí, pero no nos vas a decir. No, le mando dinero. Ah, bueno. Víctor, por favor, respeta que dices que los pastores aquí y allá... Tú sos ateo y tan siquiera tienes una teoría correcta de lo que tú piensas que está pasando. No, 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 yo no, 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 yo no digo... Y sí, no es correcto. Yo no digo que todo lo que digo es cierto. Muchas cosas, digo, muchas pendejadas y muchas tonterías. Y lo sé, y lo sé. O sea, pero yo lo que digo es, yo siempre pongo, lo que trato de hacer aquí es poner en la mesa que no tan... Pero no existe ningún objeto de payaso ni lo que sea más que Dios, solo Dios es único que existe en esta tierra. Pero mi respeto para el que cree en otras cosas, cada quien en su rollo, ¿me entiendes? Como tú dices. Pues yo creo en Jesucristo. Está bien, pero ve al templo porque no está siguiendo y no está siguiendo la religión. Está siendo un buen cristiano. Te va a castigar Dios por eso. Y los que fuman de la verde irán al paraíso. No hables mal de Canet. Van al paraíso cada vez que lo hacen. De hecho hay una religión allá en Jamaica que usan la marihuana... Si no, pregúntale a Kimberly. Ajá, a Kimberly que le gusta mucho el zacate verde. Y le gusta verde. Y echarse calco también. Sí, de vez en cuando, ¿verdad? Kimberly, Kimberly. De hecho, hablando de tanto en tanto, yo creo que ya voy a crear una religión combinada. La musulmán y la de Jamaica. La de Bob Marley. La de Bob Marley. Para fumar y tener mujeres. Exactamente. Esa religión sí me meto. Venga, ustedes son unos malos cristianos. Por eso no traen la religión de ustedes. La religión de Bob Marley tenía un nombre y sí existía. Nada más que no me acuerdo ahorita, pero... Ellos sí permitían que tuvieran varias personas y sí fumaban porque con eso se acercaban más a la gente. La de Baby está bien pecar. Con tal que te arrepientas. De corazón. De corazón. O sea, tú vas y pecas y luego el otro día vas donde el cura. No, no pecan por querer pecar La carne es débil La carne es débil Y la de ustedes Está bien blandita ¿Ustedes pecan todos los días? Pequen y no se sientan mal Pequen y no se sientan mal Hagan lo que quieran Si les nace hacerlo Mientras la tercera persona O no hagan daño a un tercero Está perfecto Si quieren drogarse Si quieren tomar Si quieren lo que sea Háganlo Y no le echen la culpa a nadie Nada más es culpa de ustedes Las consecuencias es culpa de ustedes Pónganse felices Bueno, entonces Sigamos Ok, mi opinión Última que voy a decir Porque ustedes no creen en lo que yo digo Si voy a creer en algo O voy a hacer algo Como todo el mundo O sea, yo quiero ser médico Voy a ser un buen doctor No es que yo voy a decir Que soy cristiano Y que creo en Dios Para luego cometer pecado Pecado, pecado Porque Dios me lo va a perdonar Si yo voy a creer en Dios Y voy a ir a la iglesia Y si me dicen No puedes hacer esto No lo hago y ya O sea ¿Por qué he practicado una cosa que tú no haces? Que no se trata de querer pecar Es como dice Es como dice Se llama O sea, la carne de Él no lo dijo Él no lo dijo Tú quieres sacártela Con que te lo dijo Tú lo dijiste No te hagas Hacer cargo De lo que dice Él no quiere pecar Porque solo se le va a presentar De momento Pero ya está pidiendo Muchas mujeres Y aparte Quiere ligarse a Maggie Estando casado Y la chingada Y eso está Y eso no es malo Es que mira Si Maggie cree en la brujería Pues sin hacerme brujería Me embrujó ¿Viste? ¿Crees en el poder Ahora de mi religión? Ya, mira La tengo embruja Del babalao Del babalao No, a ver Si está bien O no está mal No es culpa de nadie Lo único que tenemos que hacer Es respetar Hay que respetar Si a ti te gusta creer En la rique de Jesucristo A ti en el babalao A ti en el alcohol Aquí Merlin En la hierbita verde Está bien ¿No? O sea Y el polvo blanco también Lo único es No hay que volvernos Colombia No hay que volvernos Fanáticos Eso es lo único Exacto Porque también es muy malo Un ateo fanático Caen gordos Los que dicen Es que yo tengo la razón Y no existe Bueno ¿Te consta que no existe? Ok Entonces Esta conversación Estuvo demasiado interesante Gracias Por todos los que nos están viendo Por favor Denle like Comenten Suscríbanse Y denle comentarios Acerca de lo que piensan Gracias Gracias.